La proyección de 14 macrogranjas en la Ojeda para 80.000 cerdos ha hecho reaccionar a los vecinos. Los primeros pasos para su construcción ya han comenzado y en la zona son muchos los que esperan que la Junta de Castilla y León luche por paralizarlo. Se han creado plataformas que aseguran que las consecuencias medioambientales son nefastas, que no se crea empleo y que lo único que fomenta es que en estas zonas tan despobladas nadie quiera venir a plantearse su proyecto de vida. Ventajas hay muy pocas, no sabemos, porque con cuatro personas crían 5.000 cerdos, si no son tres, o sea que ventajas ninguna. La gente que ya en Segovia y en Lérida están con la mierda hasta el cuello, pues también están viniendo a decirnos que no hagamos lo mismo. Y esperemos que Junta de Castilla y León, igual que ha sido muy exigente medioambientalmente con otros casos y con la protección a nuestros ecosistemas, pues esperemos que sean igual de exigentes en este momento y que pongan la mayor exigencia en el cumplimiento de la ley. Como están buenas noches, Vox anuncia que va a pedir en el Pleno mañana la paralización del proyecto de los Jardinillos. Pese a que la formación ha apoyado siempre al equipo de gobierno en el proyecto de reforma y pese a que la obra está adjudicada, dicen ahora desde Vox que no les termina de convencer, que les parece un experimento y que creen que será más perjudicial que beneficioso. Por eso están dispuestos a renunciar incluso a los fondos europeos con los que se van a cofinanciar. El PSOE ha criticado el verano cultural programado por el Ayuntamiento por ser, dicen, poco ambicioso, por no aprovechar a su juicio el dinero que han ahorrado en estos meses de confinamiento y ofrecer una programación atractiva. Y Diputación ha presentado su oferta formativa presencial para jóvenes y para colectivos vulnerables que comenzarán el mes de julio. 150 plazas disponibles marcadas en dos programas. Quédate en Valencia 2 y Emprende Rural Valencia que incluyen cursos variados. Vox cambia de idea, rechaza el proyecto de reforma del Parque de los Jardinillos. Va a pedir mañana durante el pleno que se paralice, pues les parece, dicen, un experimento, una barbaridad. Pese a que la obra ya está adjudicada, la concejal de Vox cree que aún hay tiempo de pararla. Las obras de reforma del Parque de Jardinillos están ya adjudicadas, pero ahora, y pese a haber apoyado siempre el proyecto, Vox cambia de idea y pedirá que se paralice. Vemos que esta obra, cada vez que se va aproximando más en el momento de la ejecución, nos va pareciendo ya más barbaridad. No ya desde una perspectiva, pues no sé, si técnico o qué, es que pasas por allí y dices, pero vamos a ver, ¿cómo se va a cargar el ayuntamiento de este parque? Lo hará porque lo consideran un experimento, una barbaridad. Creemos que es mucho más razonable que se lleve a cabo lo que no se ha hecho en estos años, que es una buena labor de mantenimiento del parque, quizá una modernización y actualización de determinados elementos de movilidad y urbano. Pese a estar la obra adjudicada, Vox cree que aún hay tiempo de paralizarla. Como creemos que hay tiempo, vamos a plantear al grupo de gobierno que paralice la tramitación administrativa en el punto en el que esté, aunque ya esté seleccionada la empresa, que se paralice, que se revise lo que se está haciendo y que se renuncie a la ejecución de esta obra. Hasta que no estén los árboles en el suelo hay tiempo. ¿Y qué pasaría con los fondos EDUCI, llegados de Europa para acometer el proyecto? Si no que se pierda, porque ya digo, si nos van a dar 100 millones de euros para quemar la ciudad gratis, no la vamos a quemar. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Aunque sea gratis, creemos que es una obra que no se debe hacer. Para el Partido Socialista, esa opción es algo descabellado, porque además de renunciar a dos millones de euros, habría que indemnizar a la empresa. De momento, Vox va a llevar la paralización del proyecto mañana a pleno por vía de urgencia, aunque no se va a unir, eso sí, a la moción que ya lleva Ganemos en contra también del proyecto. La oposición la harán por separado. Bueno, pues el PSOE, además de no entender que ahora Vox pida que se paralice ese proyecto, ha detectado, dicen, un cambio en la actitud de la concejal del partido de Santiago Abascal. Cree Miriam Andrés que Sonia Lalanda se comporta como si no formase parte del equipo de gobierno y le recuerda que ella es quien lo sustenta. Ella dice que no, pero es miembro del equipo de gobierno y tiene unas funciones, y tiene las funciones de desarrollo económico y empleo de este ayuntamiento. Por lo tanto, que se aclare si quiere salir, que salga y que diga que no lleva la concejalía, pero no se puede estar dentro y fuera. Podría ser que Vox no aguantara, porque visto lo visto, pero eso no supondría ningún cambio en el gobierno de la ciudad, porque lógicamente PSOE y Vox son totalmente incompatibles por principios. Y dentro de la programación Verano Cultural se incluye un ciclo protagonizado únicamente por artistas palentinos, en concreto por 14 músicos. Bajo el nombre Los Siete Pecados Musicales, la Concejalía de Cultura asegura que es la mayor apuesta por empresas y creadores locales de los últimos años. Los 14 músicos van a actuar en siete enclaves diferentes de la ciudad del 29 de junio al 12 de julio. Esa programación Verano Cultural en completo no ha gustado al PSOE, no entiende que se haya presentado, dice Miriam Andrés, a bombo y platillo, cuando es una programación que se queda corta, asegura que se olvida de los barrios y dicen los socialistas que es poco ambiciosa. Para el Partido Socialista, el Verano Cultural, presentado por el ayuntamiento, es pobre y poco ambicioso. Con todo el dinero que no se ha gastado el ayuntamiento, tanto en la realización de la Feria Chica como en muchos programas festivos de los barrios y culturales de la ciudad, tendría que recuperar una actividad mucho más dinámica y ambiciosa para los meses de julio, agosto y septiembre. El PSOE insiste en que no solo quieren hacer oposición y por eso aportan su batería de medidas. Nosotros proponemos, primero, de fiesta en fiesta, que sería cada sábado un barrio sería el protagonista y otros dos barrios tendrían actividades los viernes y domingos. Y piden, por cierto, la concejala de Cultura del ayuntamiento que reparta que no beneficie siempre a las mismas empresas organizadoras de eventos. Escucho a la concejala decir reiteradamente que se reúne con las empresas del sector cultural y en Palencia hay siete, hay siete, no hay más, y de siete, cinco o seis no sabían nada de todas estas propuestas. Por lo tanto, decimos que todas las empresas tienen derecho a trabajar, tienen el mismo derecho unas que otras. El PSOE quiere saber además qué pasará con las fiestas de San Antolín. La comunidad autónoma tiene que decidir ya, ya, qué va a pasar con todo aquello que se va a mover en turismo, ocio y cultura en esta comunidad. Y pide al ayuntamiento que eche el resto, que ayude con la organización de fiestas y eventos culturales a la dinamización del sector hostelero, comercial y, en general, a que vuelva la vida a la ciudad. Estas imágenes son de esta madrugada, a las seis y media. Los bomberos se veían obligados a intervenir para apagar este camión incendiado en el kilómetro 4900 de la A65 a la altura de Palencia. Las llamas se iniciaron en dos de las ruedas de su semiremolque, que, como ven, quedaba prácticamente calcinado. Un suceso más aparatoso que grave, no hay que lamentar heridos y el tráfico no se ha visto afectado. Y rechazo total a la construcción de 14 macrogranjas porcinas para albergar más de 80.000 cerdos en la zona de Herrera de Pisuerga. Los vecinos ya han recogido más de 6.400 firmas y ahora confían en que la Junta de Castilla y León no autorice el proyecto, que dicen solo trae consigo contaminación y agrava aún más la despoblación en la zona. En estos terrenos está proyectada una de las 14 macrogranjas que se quiere construir en esta zona entre la provincia de Palencia y la de Burgos. Se han encontrado con la oposición de ayuntamientos y vecinos. Creen que tienen más inconvenientes que ventajas y ya han presentado alegaciones. Ahora confían en que la Junta de Castilla y León no dé luz verde a este proyecto, que podía suponer la puntilla para una zona ya afectada por despoblación. Quieren que estos terrenos sigan así y por eso rechazan la construcción de las 14 macrogranjas proyectadas, 13 de ellas en la provincia de Palencia y una en Burgos. Socialmente es un perjuicio irreparable. Macrogranjas porcinas, que además de los inconvenientes medioambientales... Todos los residuos de los purines van a parar a arroyos. Esos arroyos van a parar al canal de Castilla. Estamos viendo en otras comarcas lo que está pasando, destrozando toda la comarca con los purines. No crearán puestos de trabajo. Con cuatro personas crían 5.000 cerdos, o sea que ventaja es ninguna. De momento ya han presentado alegaciones y confían en que la Junta no autorice su construcción. Esperemos que Junta de Castilla y León, igual que ha sido muy exigente medioambientalmente con otros casos, esperemos que sean igual de exigentes en este momento. De lo contrario sería, dicen, condenar a una zona ya de por sí muy afectada por la despoblación. ¿Quién va a querer venir a estos pueblos una vez que se sepa que toda esta zona es porcina? La gente que ya en Segovia y en Lérida están con la mierda hasta el cuello, están viniendo a decirnos que no hagamos lo mismo. Hay muchas familias del pueblo que ya nos han dicho que si nos traen esto a la zona que acabarán buscando otra vivienda en otra localidad, en otro pueblo para desplazarse. Nos van a llenar de cerdos, para después dentro de X años marcharse los cerdos cuando nos hayamos marchado todos y quedarse esto desierto. Confían en que esta oposición haga retroceder a los promotores del proyecto. A pesar del estado de alarma han seguido trabajando sin descanso desde las plataformas de la España vaciada. De hecho, en las últimas fechas, 140 plataformas ciudadanas de una veintena de provincias españolas, incluida la Palentina, se han reunido de forma telemática para comenzar a trabajar en ocho mesas de trabajo. Antes de llegar a las conclusiones, ya piden a la Comisión de Reconstrucción del Congreso que pasen de las palabras a los hechos y acaben con el abandono del mundo rural. Y el Partido Socialista de Palencia denuncia actitudes amenazantes y de acoso hacia la anterior alcaldesa de Guardo, Gemma Sanfélix, y hacia la reciente alcaldesa de Belilla, Melinda Mencía, por parte, dicen, de personas vinculadas al Partido Popular. La secretaria del PSOE en Palencia va a remitir una carta a la presidenta del PP, Ángeles Armisen, para que intervenga. Le pide Miriam Andrés que inste a sus concejales a que rebajen la presión que están ejerciendo contra ambas ediles socialistas. Aseguran que sus familias también están sufriendo acoso. Diputación ha presentado su oferta formativa presencial, la que se va a desarrollar durante los próximos meses. Se engloba en dos programas, Quédate en Palencia 2 y Emprende Rural Palencia. Se incluyen una amplia variedad de cursos que buscan el asentamiento de la población y que se adaptan a las necesidades actuales de la provincia. Hay 150 plazas y una inversión de más de 600.000 euros. Se trata de acciones formativas, sobre todo, adaptadas a la complicada realidad actual y a las necesidades de la peculiar circunstancia del tejido industrial de Palencia. Los perfiles de estos cursos son perfiles muy adaptados a la realidad laboral palentina y así se ha entendido porque cuando damos esta convocatoria fuimos de los primeros a los que se concedieron estos cursos por parte del Ministerio. Hay 150 plazas y 13 acciones formativas enmarcadas en los programas Quédate en Palencia 2 y Emprende Rural Palencia. Empezamos en julio con estos cursos, que son cursos con certificado de profesionalidad, en los que los alumnos reciben una beca también por la presencia. De ahí, parte de la aportación de la Diputación Provincial en esta cofinanciación de estos cursos por parte del Ministerio, que viene dinero del Fondo Social Europeo, para precisamente la inserción laboral de personas más vulnerables. Esa es la principal condición a la hora de solicitar una plaza. Van destinados a jóvenes y a perfiles vulnerables. Los alumnos tienen que tener un perfil de vulnerabilidad o de mayor dificultad para encontrar trabajo, que viene definido por la edad, por determinadas condiciones sociales y económicas que tienen que cumplir. También entran aquí en este grupo los de garantía juvenil, que son de entre 16 y menores de 30 años. Se contempla una inversión de más de 600.000 euros para todas las acciones. Las temáticas son de lo más variadas. Hostelería, atención sociosanitaria, guía ecuestre, auxiliares de comercio, de transporte en industrias agroalimentarias o de actividades ganaderas, además de formación para trabajar en fábricas de café. Del 13 al 19 de julio se celebra en la capital el Tapa Palencia, Samerwit. Se trata de una iniciativa que incluye dentro del primer campeonato de pinchos y tapas de Castilla y León, el cual está previsto que se celebre los días 13 y 14 de julio tras su aplazamiento por la COVID-19. Podrán inscribirse de forma totalmente gratuita todos los hosteleros que así lo deseen. El único requisito es que creen un pincho o una tapa cuyo ingrediente principal se encuentre dentro de la marca de calidad Alimentos de Palencia, o sea, de un producto palentino de temporada. El Ayuntamiento de Palencia se ha sumado a la iniciativa TIMIS de la Universidad de Valladolid, un programa que persigue retener el talento. Les ampliamos esta noticia junto con otras en nuestro formato de breves. El Ayuntamiento de Palencia colabora en el programa TIMIS de la Cátedra de Comercio Exterior de la Universidad de Valladolid con una aportación de 50.000 euros. Un proyecto que persigue generar oportunidades, proyectos empresariales y retener el talento. Desde su puesta en marcha en 2015, TIMIS ha contado con más de 300 participantes y la colaboración de más de 20 ayuntamientos. Está previsto que dé comienzo en julio. La Mesa de Comercio del Ayuntamiento de Palencia se ha comprometido a impulsar en el menor tiempo posible los nuevos servicios de la página web Palencia de Compras. Además, el equipo de gobierno estudiará la viabilidad de realizar una campaña publicitaria para fomentar las compras en el pequeño comercio. También analizarán si se pueden repetir las campañas y eventos promovidos durante los últimos años. Las personas que quieran dar un donativo al Obispado de Palencia para ayudar a los más vulnerables podrán hacerlo a través del sistema Bizur. La entidad financiera CaixaBank ha habilitado en su aplicación un apartado denominado Donación ONG. El cliente que quiera hacer esa donación a la diócesis tendrá que escribir el código 00214 y la cantidad económica. El Procurador del Común ha pedido a la Consejería de Cultura que ponga en marcha mecanismos para la conservación de los palomares, especialmente para recuperar los que existen en la zona de tierra de campos. Insiste en su valor cultural, social y pedagógico, por lo que insta a la Consejería a mantener la continuidad de sus usos y funciones, así como su puesta en valor. 95 días llevamos de estado de alarma. ¿Qué entra ya en su recta final? Vamos como cada día con las cifras. De nuevo en Palencia, en 24 horas, no se ha confirmado por PCR nuevos casos de COVID-19. La cifra se mantiene en 1.067. Lo mismo ocurre con las estadísticas de víctimas mortales. No hay que sumar ningún palentino más a las 87 personas ya fallecidas. Las altas ascienden a las 368. No varía hoy la presión hospitalaria. Sigue habiendo un enfermo en la unidad de críticos con coronavirus y siete pacientes en planta, los mismos que ayer. Enfermedora contabiliza entre pacientes con y sin prueba, incluidos aquellos que ya han recibido el alta, a 4.333 palentinos. El Sindicato de Enfermería SASE exige que el próximo curso escolar haya una enfermera en cada centro educativo de Castilla y León. De ese modo, quieren que se garantice la atención a los escolares con patologías crónicas y también se refuerce la seguridad de los mismos ante la COVID-19. El sindicato afirma que solo las enfermeras cuentan con las competencias legales y la formación para la asistencia sanitaria y para ofrecer educación en salud. Se muestran contrarios a que otros colectivos profesionales como los docentes asuman esas competencias. Han visto incrementado su trabajo en un 50% durante los tres primeros meses del estado de alarma. La Unión de Consumidores roza las 1.500 quejas y reclamaciones tramitadas en marzo, abril y mayo. Asegura que viajes, ocio y venta online han sido nuestras mayores preocupaciones, pero ahora está también el más que posible cierre de una clínica dental en la capital. Han visto cómo incrementaba su trabajo hasta en un 50% en tres meses. Entre marzo, abril y mayo suman más de 1.400 quejas y reclamaciones en la UCI. Aseguran que era un momento para estar al servicio del ciudadano. Han sido tiempos muy duros, muy difíciles. De verdad, reconocer públicamente la labor de las dos compañeras, de Susana y de Laura, que han estado ahí al pie de cañón. Destacan por encima de todo el haber conseguido que el inserso devuelva la cuantía íntegra de los viajes anulados. En un principio querían quedarse con los gastos de gestión. Se quedaban con ese dinero que era parte suya, cuando no era culpa suya que se hubiese anulado el viaje. Por lo tanto, tenía que devolverles íntegramente el dinero. Además, suman ya 143 las personas que les han contactado por el cierre temporal de esta clínica. Señalan que muchas veces para los tratamientos dentales se pide financiación que los clientes deben pagar si el negocio finalmente cierra. La UCI trabaja en no llegar a esa situación. Sabemos que por parte de la Consejería y por el Ministerio de Consumo se están realizando también las labores de parar esos créditos, como si se hizo con IDENTAL. Lo que pedimos a la gente es que tenga paciencia, estamos trabajando en ello y vamos a paralizar todos esos pagos de estas financieras, porque entendemos que el consumidor no tiene por qué pagar un servicio que no se le ha prestado íntegramente. La Unión de Consumidores está pendiente también de que no cobren a los palentinos la denominada tasa COVID. Que el cobro de esa tasa es una cláusula abusiva, es ilegal. No pueden los empresarios cobrar a los consumidores por la prestación de un servicio que tienen obligación de prestar. Dicen que los consumidores deben denunciarlo si les pretenden cobrar. Vamos ya con el pronóstico del tiempo en la provincia. Experimentamos una ligera mejoría. Vamos a comprobarlo. Poco a poco va mejorando la situación meteorológica en la provincia de Palencia. Para mañana jueves todavía quedará alguna precipitación en la zona norte, provocada por la presencia de una borrasca y un frente frío que se va alejando de la península. En la montaña Palentina los termómetros rondarán los 19 grados de máxima y las mínimas serán frías todavía, llegarán a los 6. En la comarca de Boedo Ojeda mejoran las temperaturas. Durante el día podrían alcanzar los 22 grados, pero las mínimas serán solo de 7. En las comarcas de La Vega y La Valdavia 22 grados de máxima, 6 de mínima. Cielos con pocas nubes en tierra de campos donde subirán los termómetros, especialmente las máximas. A mediodía podrían alcanzar los 25 grados. Temperaturas también suaves para la época del año de 25 grados. En las localidades situadas en el entorno de la laguna de la Nava. En la zona sur y en la capital Palentina, así como en la comarca del Cerrato, el cielo amanecerá con algunas nubes sin importancia, pero se irán despejando a medida que avance el día. Como decíamos, para los próximos días mejorará el tiempo y las temperaturas subirán. Llegarán a los 27 grados y el cielo estará totalmente despejado. Los recursos turísticos y culturales de la Diputación serán gratuitos para los residentes en Palencia desde su reapertura hasta el 31 de julio. La entrada también será gratuita para las personas que hayan realizado una consumición superior a 15 euros en cualquier establecimiento de hostelería y restauración de la provincia durante los cuatro días anteriores. Así nos vamos. Tienen una nueva cita con la información de Palencia mañana a partir de las dos. Que tengan muy buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!